Agradezco mucho que me visite, yo por supuesto quiero reconocerle su trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad de Acapulco, aunque haya sido de manera tradicional, pero lo hizo desde mi punto de vista muy bien. Quiero decirles que el Capitán tiene un lugar muy especial en la Policía del Estado y le doy la bienvenida nuevamente a la Policía del Estado, Capitán, bienvenido. Y tienes mi reconocimiento absoluto por su trabajo en Acapulco, ojalá hubiera más policías.